Música Fue la mejor decisión que yo tomé, haber pertenecido a la banda de escuelas de Juana Díaz. Los adoro un montón, son los mejores y los peoros son. Más allá de decir si el departamento está aportando o no está aportando, aquí lo importante es que este es un proyecto, de esos proyectos cuando uno evalúa como secretario ve el impacto más allá de 30 o 25 estudiantes que estén en un salón. Esto no es un proyecto para los estudiantes solamente que atiende Mister todos los días en su programa regular. Este es un proyecto de pueblo, un proyecto de país.